X, X va a ser igual a 34 menos 5. Y la sustituye... ¿Por qué no te lo sabe? Cuando no te lo aprendes, te lo has dado. ¿Por qué lo olvida? Porque lo tienes que aprender y ya está. Porque no lo usa todos los días. Cuando tienes que aprenderlo. Esto se va a identificar. Yo voy a prenderme las cosas una vez y no he perdido tiempo. Pues entonces mañana me lo tengo que aprender otra vez y me ocurre. Bueno, pero en los días no me lo tengo que aprender y ya está. Simplifica si os va a quedar otra vez. Yo mañana voy a prender otra vez. Y eso a ver que... Claro. Jesús, ¿qué has enterado? Pues a verlo. ¿Vale? Venga. Ya está. ¿Ya te has enterado? Es que si no comprendes que hay un complemento al lado de esto, de un nombre, que especifica algo sobre el nombre... ¿Vale? No sabes lo que es. Esto es un complemento del nombre. Es un sintoma preposicional. Empieza una corrección... Que complementa el nombre. Y especifica... Podría ser el hijo de Gabriel, el hijo de Polé, el hijo tuyo. Pero no. De todos los hijos que hay, es el hijo de... ¿Igualdad? ¿Vale? ¿Qué? Sí, siempre. Ahora... Otro ejemplo. Tú puedes comer carne con muchas cosas. 34 al cuadrado. Pero de todas las carnes que hay, te voy a poner carne con tomás. Pues esto complementa este nombre. 156 más I al cuadrado. Este tiene I... Indica algo sobre él. Los separa de los demás. Es como un adjetivo. Los separa de los demás. 67. Con complemento el nombre. 1 más 1 menos 67. I es igual a 676. Como es una ecuación de segundo grado, tengo que pasar todo a este miembro y dejar el cero en el otro solo. Ah, sí. No lo sé. Me queda. Ya. I al cuadrado. Otro ejemplo. Tengo complemento el nombre. Más 1.156 menos 676 es igual a 0. Macarrones. Con nata. Esas no son macarrones. Que no te engañes. Ni la pizza con piña, de las pocos pizzas. ¿Vale? No, no, perdón, no. No, sí, bueno, claro. Está buena. Y los escarabajos en bolas de mierda. Y los escarabajos en bolas de mierda. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es como los macarrones con nata, vamos a comer una tarta y lasamos los macarrones, está malísimo, da igual tú, da igual si la gente le va a tocar, no, porque no ha hecho una mezcla, los cocineros estos famosos, ha hecho una mezcla, ¿qué? No, no, eso es una macedonia, una manchana, claro, venga, otro ejemplo de complementar el nombre, es que no se ocurre otra proposición, ¡ah! A ver, ¿qué me ocurre? Yo qué sé, habitación... Sin... Sin qué? Sin luz, menos por menos mal, no es con dos, ¿no? Un complemento de esto, te especifican algo por la habitación, complemento del adjetivo que es más divertido. Pero no, siempre es un sintoma responsable, ¿no?, con un adjetivo de nombre, puede ser brillante, general. Un adjetivo. Sí, es que hace función de complemento, es que todo lo que vaya al lado del nombre, es que esto es igual un adjetivo, pero no se le llama complemento del nombre, se le llama adjetivo, porque es un adjetivo. Que sí, que es un complemento del nombre, porque es un complemento del nombre y especifica algo sobre él, pero no se le llama complemento del nombre, como me lo han enseñado a mí. Ahí me han dicho, esto es un adjetivo, y pone adjetivo y ya está. Ahora, si es una preposición, le pone, necesitamos una preposición de complemento del nombre, vale. Vale. Pero, yo he visto, está afuera, eh, chico, guapo. Y han puesto aquí, sintoma derivada, complemento del nombre. El adyacente cuando se pone, o eso también va... El adyacente cuando te sale al lado de alguien. Adyacente. El adyacente es... No, no, eso no es el adyacente. El adyacente cuando va entre coma, de toda vida. Que vive. Sí, que no. Ah, que le llama... Bueno, le puede llamar adyacente si quiere. Ah. Entre coma. Entre coma es aposición. Ya, ya, ya. Que también complementa el nombre. La aposición. La aposición es común de estos, pero entre coma. Por ejemplo... Pero yo no me acuerdo. José Luis... No. José Luis... Rey de Cuba, por ejemplo. Coma. Felipe VI, rey de España. Es una aposición. Es lo mismo, pero... No, pero es un sintoma nominal. Es un sintoma de aquí abajo. José Luis, rey. O sea, que si te muero algo, pero... Pero es un sintoma nominal, ¿eh? Y van todos aquí. Aposición. Entre coma, aposición. ¿Porro? Sintoma nominal. Sintoma objetiva. Es más divertido. Venga, de imagen objetiva. Mírame, de imagen objetiva. Guapo. Listo. Harto. Encantado. Encantado. Complemento del adjetivo. José Luis, es guapo de morirse, tía. ¿Vale? No, que es la vida 24. ¿Vale? O sea, oscuro que es guapo de morirse. Valga un adjetivo, ninguna preposición. Pensamos preposional. Complemento el adjetivo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero yo lo siento muy interesante si no. Porque él va a hablar un adjetivo y él también va a hablar un nombre. Y él tiene una preposición. Soy harto de ti, Anastasia. Anastasia, ¿qué? Que es muy bien. ¡Anastasia! ¡Anastasia! Harto de ti, Anastasia. Anastasia tiene una posición, ¿vale? Pues va después de la coma. Pero harto de ti, de ti sería un sintáforo mexicanal. Complemento el adjetivo que ya va al lado. ¿Cómo va a ser Anastasia? Aquí, ¿por qué no? ¿Dónde está la identidad anotable? No va a estar ahí al cuadrado. ¿Pone ahí como el adjetivo? No, vaya bien. Porque ahí es el que va a ser. Anastasia como el novia de Grecia. Ah, eso sí. A menos si lo habito que ha de ver aquí. Encantado, está encantado. Ya que estoy encantada. Como dice la... Ya que estoy encantada. No, no, no. Entonces, al final... Te paro y te vayamos apartar. No, 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 no. ¿Qué? Pero así se va a escondir. Hay que pensarlo ¿vale? Yo sigo, ¿no? ¿Qué? Por supuesto. Encantado de conocer Y también el complemento de la pérdida Esto es lo que me quedaría Venga ¿Qué estáis hablando? ¿De Grey? ¿De cómo le he hecho? Es el tío A con menos carisma del mundo Tiene que el collar chiquito de la calzada hace menos de Grey Es un sin sal Ahí no tiene gracia ninguna ¿Tú qué haces Grey? Es que es un tío que no tiene, yo me sé Será el actor, no sé si el actor es personal Pero es que no tiene nada ¿Tú has visto la película? Pero... ¿La has visto la película igual? ¿Cómo a ver? ¿Ahora hace falta su paz Para saber que está mal o no? Yo lo veo de lejos ¿Qué más? Venga Complemento de la pérdida ¿Ya no? Afeciense Y el que os he dicho Corre ya Venga Complemento de la pérdida Lejos Cerca Dime más apervio Más apervio Lejos De mi casa Pues ya está Cerca de la tuya Cerca del bar Vos te lo tendrás que aprender Pero vos ¿Puedes lo tener? ¿Puedes lo tener? No, 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 no Pero los apervio que era un Sí, bueno Yo voy a dar una pérdida ¿Por qué no se trae el mambo? Pues la minga Es que estará hecho de otro polvo ¿Sí? Te lo tienen que aprender Malamente ¿Se creer? ¿Alto un adjetivo? Pues te lo imprimo y lo mira Complemento de la pérdida Parlando de la pérdida Indicando Ya está Vamos a ver La diferencia entre el adjetivo y el adverbio Es que el adjetivo va al lado del nombre Y el adverbio Ad verbum Al lado del verbo Te quiero Cerca Te quiero lejos Se ve guapo Guapo Yo le pongo Le pongo a usted Esto aparece Y ya está No, tampoco va Está ahí Venga Gracias 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 Gracias